¿Aplicar o no para una posición de full stack? Yo creo que el tema del full stack es un tema bastante curioso porque muchos desarrolladores se la piensan mucho al momento de aplicar en posiciones de estas. No es por nada, pero la experiencia de muchos habla de que hay empresas que hacen que el full stack sea prácticamente el que la hace de todo. El que administra, el que resuelve, el que hace troubleshooting, el que ve infraestructura, el que programa, el que libera, etc. Entonces les voy a compartir algunos tips muy importantes e indispensables que tienen que tener la próxima vez que quieran aplicar a una posición full stack y no les agarre por sorpresa lo que realmente quiere hacer la empresa con este tipo de roles. El primer consejo que necesitamos aprender es conocer realmente el stack en el que vamos a trabajar. Muchas veces escuchamos el tema de full stack, pero no sabemos cuál es el significado correcto. Desde mi punto de vista, un full stack tiene que ver con alguien que conoce el stack de ciertas tecnologías o el stack de ciertas soluciones. No significa que tenga que administrar, no significa que tenga que hacer troubleshooting o ver infraestructura, sino que tiene que saber manejar las partes del código de desarrollo referentes a ese stack. Muchos conocemos algunos stacks famosos como LAMP para el tema de PHP, MySQL, Apache, temas para React, tanto con Node Express, MongoDB, como también hay para Windows, hay también para Linux, etc. Es decir, estos son stacks y lo que tú deberías estar buscando es que si quieres aplicar para una posición full stack, veas que la descripción de las tecnologías efectivamente marcan un stack ya conocido. Cosas que no tendrían sentido es que pidieran a alguien que sabe PHP y Java más temas de .NET, porque son tres tecnologías que prácticamente son de tres stacks diferentes. Ya una vez que identificamos cuál es nuestro stack con el que nosotros nos sentimos cómodos o en el que vamos a aplicar, lo segundo es ver qué herramientas adicionales o qué plataformas adicionales nos piden para trabajar. Aquí puede ser muy variado porque hay herramientas, por ejemplo, Git, pues que independientemente de qué stack o de qué plataformas quieras trabajar, pues Git es una solución universal que funciona con cualquier tipo de código. Entonces hay ciertas plataformas que te pueden pedir adicional, por ejemplo, servicios en la nube, que es muy común el tema de saber utilizar algunos servicios a modo de desarrollo. Todo este tema de DevOps, Continuous Delivery, Continuous Integration, también seguramente te van a pedir como un plus de un full stack conocer la metodología de DevOps, a lo mejor no ser un ingeniero de DevOps, pero sí conocer los aspectos básicos o manejar algunas herramientas para continuar el flujo de liberación de tu código. El tercer tip es desarrollar no es igual que administrar. Y es lo que les decía, el tema de un desarrollador full stack debe enfocarse en temas de desarrollo, es decir, programación y código. No deberíamos estar aplicando a una posición que diga full stack developer cuando nos tengan que pedir administrar servidores, conocer de red, ser un DBA. Esas son tareas administrativas que, digamos, le toca a otros roles y no tiene que ver mucho con el código. Claro que es deseable que a lo mejor tú conozcas ciertos aspectos, pero si una empresa está considerando que para una posición full stack tú estés administrando o darle mantenimiento a servidores, pues prácticamente es regresar al estereotipo de que el full stack es el que va a hacerlo todo. El cuarto tip es considerar el tamaño de la empresa, porque no es lo mismo que una pequeña o mediana empresa esté contratando full stacks a que una empresa grande de software lo esté haciendo. ¿Qué podrías encontrar? Que empresas más pequeñas o medianas, los cuales no tienen equipos de desarrollo muy grandes, pues obviamente aprovechen este tema del rol de full stack developer para poder tener pocas personas que hagan muchísimas cosas. Caso contrario que una empresa grande, estoy contratando desarrolladores full stack, pero sí tenga bien orientados esos full stack sobre qué plataformas o sobre qué proyectos muy específicos van a estar trabajando. El quinto consejo es también saber si esa posición de full stack está enfocada hacia un proyecto interno o son proyectos que se desarrollan para los clientes. Porque si tú vas a entrar a una empresa que desarrolla soluciones de software, que vende a clientes, pues es más probable que sí haya una cierta especialización o una división de actividades. Caso contrario a que si trabajas en una empresa que no tiene un giro comercial de desarrollo o no tiene proyectos de desarrollo para vender a clientes, digamos las aplicaciones son internas o las soluciones son internas. A nivel de TI, pues es más un recurso que aprovisiona más que un recurso que planea y proyecta. De tal forma que aquí podrías encontrar el caso de que un full stack developer podría ser el que termina haciendo varias cosas a la vez. Y el último consejo es saber que los soft skills no es liderar proyectos, no es hacerte cargo de un roadmap tecnológico, de un producto, de una solución. El tema del full stack developer sí abarca temas de, por ejemplo, poder tomar requerimientos de usuario, liberar aplicaciones, validar, hacer testing, etcétera. Pero de eso a, por ejemplo, hacer un roadmap de cómo esa solución va a estar desarrollada en cinco años o cómo vas a ser un program manager o un project manager, cómo vas a llevar a cabo la administración de recursos, eso creo que ya se sale mucho del alcance que tiene un full stack developer. Y bueno, la segunda parte de este video es también conocer algunos ejemplos de posiciones o de descripciones de vacantes de full stack developer y analizar con los puntos que te acabo de compartir si realmente están enfocando la posición y las actividades a lo que debería ser un full stack developer. En este primer ejemplo, si leemos un poco la descripción, vamos a ver que hay ciertas cosas que están bien con relación a lo que te comenté. Temas, por ejemplo, de los lenguajes específicos que estén asociados a una stack o a una serie de plataformas relacionadas. Quizá a lo mejor podríamos tener un poco de alarma o de un warning por el tema de que ya tú seas el dueño de la administración o de la parte de CI y CD, que es parte del proceso de DevOps. Aquí tenemos otra vacante en la cual, si bien tienen también buenas cosas, por ejemplo, entender la parte de CI y CD, tenemos algunos focos también amarillos que tienen que ver con, por ejemplo, conocimiento avanzado de redes, lo cual no debería estar asociado directamente a alguien que solamente desarrolla, sino debería haber un equipo de redes que se encargue de esa parte. Aquí tenemos el problema de las vacantes en donde tratan de incluir la mayor cantidad de lenguajes, por ejemplo, Python, Bash, JavaScript, PHP, Java, Go, etc. Entonces, también este tipo de vacantes nos puede decir que ni siquiera están perfilando correctamente a un full stack developer y lo más probable es que cuando tú entres a esta posición, te toque hacer prácticamente lo que caiga. Es decir, si hoy sale un proyecto en Python, te van a pedir que lo hagas en Python. Si mañana sale uno en Java, te van a pedir que lo hagas en Java y así sucesivamente. Y también tiene la característica de que dice Product Service Ownership o Project Manager. Es lo que les decía. Este tipo de experiencias o habilidades profesionales adicionales que te piden, por ejemplo, ser un líder del proyecto o administrar proyectos, llevar a cabo proyectos, llevar a cabo el producto, el roadmap o el andeo de toda la iniciativa son actividades que no deberían estar relacionadas a un full stack developer. Es alguien que debería hacerlo, pero estar separado de las actividades propias del desarrollo. Aquí tenemos otra vacante de full stack developer bastante sencilla, en la cual te dicen explícitamente que necesitas saber JavaScript, Node.js, Meteor.js, MongoDB y un poco de Vue. Más allá de eso, pues no está describiendo otras tecnologías, por lo tanto podremos saber que al menos este full stack developer pues sí está cumpliendo con esas características. Y es así como terminamos con este video. Ojalá les haya parecido interesante y sobre todo útil el conocer realmente cómo debemos perfilar estas vacantes de full stack developer si es que lo que ustedes buscan es ser un full stack developer. Muchas vacantes se toman esta iniciativa del full stack developer para orientar servicios a que prácticamente el desarrollador haga todo el trabajo, todo el trabajo de inicio a fin, pero realmente ese no es el objetivo y yo creo que es nuestro trabajo también entender qué posiciones se alinean con lo que realmente debería ser y cuál es. El hecho de querer ser un todólogo tampoco nos ayuda porque a la larga lo único que va a hacer es que te estreses y que en tu día a día tengas que aprender muchas tecnologías de prácticamente lo que sea. Entonces es bueno seguir estos consejos para poder determinar si las vacantes full stack o no están cumpliendo con algunos parámetros básicos de entendimiento de qué es lo que debería ser un rol como estos. Pero bueno me gustaría saber su opinión saber si ustedes son full stack developer si han trabajado con uno de esos roles si a lo mejor a ustedes les ha tocado una posición así en la que te gusta en la que tienes que ser un todólogo me gustaría que me lo dejaran aquí en los comentarios. Si les gustó este video regalen un like suscríbanse al canal y activen la campanita notificaciones para seguir recibiendo videos como este y bueno developer si no hay nada más nos vemos la próxima.